Diana, el director quiere verte ahora. Es importante y urgente, tú debes salir. Diana, ¿qué? Yo no sé por qué me está llamando el director ahora. Oh, me temo que Diana debió haber metido la pata. Y ella siempre anda diciendo ser la chica más ejemplar. Creo que debiste haber hecho algo muy malo, ¿no, Diana? No, soy una chica ejemplar y yo nunca hago cosas malas. ¿Y por qué el director llamó a Diana? No tengo idea. Sean. ¿Qué quieres? ¿Me puedes dar para el almuerzo? No, Zack, lo siento. Yo no voy a alimentar a tu novia. ¡Qué tacaño! Kitty. Zack, no te voy a prestar nada. Estás perdiendo tu tiempo. Me pregunto por qué me estará llamando el director ahora que pude haber hecho mal. Bueno, Diana, tranquilízate. Esto no es tu culpa. Tú no hiciste nada malo. Diana, espera. ¿Qué, Estela? Voy camino a la oficina. Estaba bromeando, Diana. El director no quiere hablar contigo, así que... Relájate, quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Tú acabas de sacarme de una clase importante? Sí, lo sé. De todos modos, se trata de Timmy. ¿Puedo confiar en ti? ¿Sobre Timmy? Vaya, eso es inesperado. Muy bien, adelante. Lauren, ¿qué haces aquí? Ve a tu clase. Ya voy. Es raro, pero a mí me gusta Timmy. Oh, vaya, Estela. Sabes que ni siquiera me sorprende. A todo el mundo le gustan mis exnovios. Solo porque salieron conmigo y son muy populares. Y todo el mundo quiere estar con ellos. No, 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 Diana. No. Es que yo soy la administradora y quiero un hombre genial conmigo y él es basquetbolista. ¿Tú puedes decirme cómo puedo ligar con él? No, Estela. No te estoy dando consejos ahora. Y por cierto, a Timmy le gusta mucho Nastia, así que él no está disponible. No te estoy dando consejos ahora.